mi deseo para este san juan no es otro que desear a todas estas financieras muchos años de vida para que ganéis el dinero suficiente para así poder pagar a todos mis clientes feliz verbena de san juan predico jurídicos y yo os lo deseo raúl castañeda y os lo deseo tanto acreditea como a la caixa de tele evo finance corte inglés el santander vivos y cofidis veréis que no impreso within porque si recordáis me deben una impresora por lo tanto a ellos no se merecen hoy que los imprima y tenemos aquí a nuestro querido juan y hay que felicitarlo así que y y y y y y